Jorge Sarza es despedido por Teo Azteca tras más de 20 años. Hola que tal amigos, bienvenidos a un espectáculo Show TV. El portal de TV Notas ha dado a conocer que el periodista Jorge Sarza ha sido despedido por la televisora de la Jusco Teo Azteca tras más de 20 años laborando en la empresa de Ricardo Salinas bajo el argumento de que quiere refrescar todos sus noticieros. Según esta fuente, esta noticia había sido dada a conocer al presentador desde hace algunas semanas. Hasta el momento se desconoce cómo es que Jorge Sarza ha tomado esta noticia. Sin embargo, se sospecha que tendrá la oportunidad de despedirse de esa audiencia en el noticiero de Hechos AM muy pronto. La televisora de la Jusco pondrá diversos jóvenes a cargo de la emisión según algunos empleados de la televisora. Por el momento están realizando pruebas piloto en donde se publicarán notas más llamativas así como notas de entretenimiento. Recordemos que el periodista Jorge Sarza entró a Televisión Azteca como reportero en el año de 1995 pero no fue hasta 1999 cuando debutó como presentador de noticias. Fue hasta 2011 que desde entonces ha formado parte de Hechos AM. Y dinos qué piensas de esta noticia. Queremos saber tu opinión. Si te gustó este video recuerda darnos un like. Suscríbete a nuestro canal y recuerda que es muy importante activar la campana de notificaciones para que estés enterado de las noticias del mundo del espectáculo. ¡Gracias!